Hola, ¿qué tal? Azucena, es un placer saludarte. Ya estamos arrancando la semana y estamos listos con toda la información del pronóstico del tiempo. El día de hoy en la imagen de satélite, un débil frente frío avanza por el sur, al menos en la región noreste, afectando con viento del norte, cielo medio nublado y algunos chubascos en el transcurso de esta mañana. Déjeme comentarle también que durante la semana las altas presiones estarán ganando terreno y se espera que eventualmente se reduzca la nubosidad en el occidente y también en el centro del país. Lo podemos ver más que evidente en la imagen de satélite, podemos ver cómo van desapareciendo las áreas de precipitación. El sistema frontal va a seguir avanzando a través del Golfo de México hacia el sur también para estar afectando al oriente del territorio mexicano, mientras que las lluvias estarán dominando hacia el sur y el sureste del territorio nacional. El cielo despejado estará dominando también hacia el noroeste, en la región norte y en gran parte de Coahuila, Nuevo León, incluyendo Tamaulipas. Por lo pronto, aquí en la Ciudad de México, durante esta tarde la temperatura se espera en los 22 grados centígrados. Seguimos hablando de un cielo nublado variable con lluvias y tormentas eléctricas. Todavía el de hoy, algo de lluvia fuerte se pudiera suscitar, pero a partir de mañana es un cambio muy drástico con respecto a las condiciones del tiempo. Se espera que desaparezca la probabilidad de lluvias, condiciones de cielo medio nublado solamente, temperaturas que estarán marcando de 23 a 25 grados. Obviamente ya estaremos descansando de las precipitaciones que se han estado suscitando por muchos días. El jueves puede regresar la probabilidad de alguna lluvia de forma ocasional, pero no hay cambio en el termómetro. Nos vamos a la Ciudad de Monterrey. El día de hoy medio nublado, viento del norte, lluvia de forma ocasional, no se descarta, pero por ahí del martes, miércoles y jueves hablamos solamente de un cielo medio nublado. Temperaturas que estarán marcando entre los 33 y los 34 grados. Los Guadalajara 23, medio nublado con lluvias y tormentas eléctricas que se estarán registrando también durante el día de mañana, pero también en la Perla Tapatía la lluvia tiende a desaparecer por ahí de mitad de semana. Temperaturas que marcan entre los 27 y los 29 grados centígrados. Nos vamos hacia el centro y el sur del país. Podemos ver cómo la nubosidad variable está dominando durante el día de hoy. Las temperaturas cómo se van a mantener, al menos para las playas del Pacífico, van a estar oscilando entre los 32 y los 33. 23 en Morelia, igual que para Querétaro, 24 en Tlaxcala, 27 en Oaxaca, 32 en Huatulco, latente la probabilidad de lluvia durante la tarde o parte de la noche. Este es válido para León, 28 la temperatura, se descarta para el día de mañana, pero sigue el ambiente ligeramente cálido. Puebla nublado variable con lluvias y tormentas eléctricas, algo de precipitaciones, pero ya no tan fuertes como las que se puedan presentar el día de hoy, por ahí de el martes y el miércoles. Temperaturas que marcan mínimas entre 10 y 11, se mantiene frío durante las mañanas y por las noches, aunque ya por la tarde, fresco o templado, con valores de 20 a 22. Igual que para Toluca, no hay cambio en las condiciones con respecto al día de hoy y así se mantiene también el martes y el miércoles, también disminuye la probabilidad de lluvia. En Pachuca, 23 la temperatura, sigue latente la lluvia también para el día de hoy y los valores en los siguientes días estarán marcando entre los 22 y los 23. 31 hacia Nuevo Vallarta, medio nublado o parcialmente soleado, sigue latente también la probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde o noche. Así se mantiene en los siguientes días, no hay cambio hacia Nuevo Vallarta. Temperaturas de 31, máximas al menos cálidas por la tarde y la mañana, con valores mínimos de 24 a 25 grados centígrados. Nos vamos hacia la región oeste, condiciones de cielo soleado, lo podemos ver en gran parte de Tamaulipas, hacia el sur del estado tejano. De hecho, condiciones de escasa nubosidad en todo el sur de la Unión Americana. En Victoria y en Tampico, la probabilidad de alguna lluvia de forma ocasional, acompañadas de tormentas eléctricas, así se mantiene también para la zona del altiplano. Condiciones de cielo soleado, Acuña, Piedras Negras, Monclova, temperaturas, podemos ver que hay un leve descenso. Después de alcanzar valores de 40 grados en el transcurso de semanas atrás, ahora solamente estarán alcanzando y están descansando de temperaturas extremas, con valores que marcan de 32 a 33 grados centígrados con viento del norte. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Azucena, que tengan muy buenos días, nos vamos contigo del otro lado del estudio.